Me dice el señor que fue, porque estás tan preocupado Pues tal que a usted le ha pasado, y ya no la goce usted Me dijo con decepción, porque está muy preocupado En su casa la había dejado, y con otro la encontró Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Una cosa es morachón, la otra es desobligado Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Una cosa es morachón, la otra es desobligado Me dice el señor que fue, porque estás tan preocupado Pues tal que a usted le ha pasado, y ya no la goce usted Me dijo con decepción, porque está muy amargado En su casa la había dejado, y con otro la encontró Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Una cosa es morachón, una cosa es morachón, la otra es desobligado En su casa la había dejado, y ya no la goce usted Carmen García Bonito ahora la guitarra Suena bonito, suena bonito Gustavo González Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Una cosa es morachón, la otra es desobligado Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Una cosa es morachón, la otra es desobligado itäxpiedad Si su mujer lo ha engañado, pues tal vez tiene razón Stacy